Hola a todo el mundo Hola a todos los traumas que he tenido por la muerte del happy Bueno pues dejé de leer, no me podía concentrar, no podía leerme un libro O sea empezaba a leerme algún libro y dos, tres noches, cuatro días y lo dejaba O sea no me concentraba, no podía leerlo, ninguno me interesaba, no tenía ganas de leer No podía leer demasiado, o sea que un libro entero ni de coña Y bueno pues al ir cambiándome de casa, que ya sabéis que he tenido dos mudanzas Cada vez tenía más ganas de leer porque quedaba un poquito más atrás Lo que era el dolor, el piso Yo cuando por ejemplo, bueno yo con mi psicóloga y yo hemos sacado más o menos por qué es, ¿no? Lo de no poder leer y es porque siempre que leía estaba con él, siempre lo estaba tocando Siempre estaba, yo que sé, estaba cocinando, estaba leyendo y él estaba entre mis piernas por aquí abajo En los tobillos y siempre, siempre, siempre lo estaba tocando, ¿no? Y entonces porque al faltarme ese apoyo, pues no lo tenía y no podía, me faltaba, me faltaba Y bueno pues cada vez he ido con más ganas de leer, siempre decía, me están entrando ganas, me están entrando ganas Y bueno pues el libro que ha conseguido que yo me lo lea Fue este, que ya lo conoceréis todos Los juegos del hambre Me gustaban tanto las películas y me despertaron tanto las películas y tal Que además a veces sabéis que cuando lees, o sea cuando ves una película y sabes que hay un libro De esa película, dices, ostras pues esto de la película no me ha quedado muy claro Y quiero leerme el libro para enterarme de todo, 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 ¿no? Y bueno, aparte de eso, como me gustaba tanto la peli, digo, bueno, a ver si consigo leérmelo Y me ha costado, ¿eh? Me ha costado unos meses Pero el 15 de abril me lo acabé Y estoy súper, súper, súper contenta, súper ilusionada Porque esto para mí es un paso súper grande Nadie sabe el paso tan grande que es Porque yo, los libros, me encantan, o sea, leer Era algo que yo añoraba tantísimo Que, bueno, no podéis imaginaros Los que tenéis la lectura muy presente O los que soláis, ¿soláis? ¿soléis? Los que acostumbráis a leer libros No, no sé, yo supongo que me entendéis más Pero, pero yo supongo que Imaginaros que hay una cosa que la necesitáis vital Y que no podéis hacerla porque vosotros mismos no podéis He tenido también un, no un apoyo, sino he tenido suerte De que la película sigue muchísimo el libro Y entonces, pues sí que lo he ido siguiendo bastante Porque ya me sé, o sea, me sé la película súper de memoria Y entonces, pues, ya os digo que la sigue mucho Hay cosas diferentes, evidentemente Pero lo sigue muchísimo Y, bueno, pues espero poder leerme la saga Porque yo sé que puedo leérmela Y de momento Sí, me he comprado en llamas Ya tengo en llamas Me lo iba a comprar el día de San Jordi Pero tuve un disgusto Por el que todavía te odio, Ainara Pero, pero bueno, ya sabes que ya se me pasará Y, y bueno, pues no me lo compré No tenía esa ilusión No tenía esa cosilla de decir Hostia, me lo voy a, me lo voy a leer y tal Pero, sí que tengo ganas Y quiero seguir con, con, con esto, ¿no? O sea, quiero, quiero Eh, una persona si no quiere superar sus metas Se queda ahí Pero yo sí que quiero superar esta, esta meta tan importante Ya me he leído un libro O sea, que ya estoy en camino Y aquí está en llamas Me lo voy a leer Y cuando acabe en llamas Me compraré sin sajo Y me voy a leer sin sajo O sea que, eh, yo, no sé Este vídeo es para, para Comunicaros esto que no sabíais Y que diréis Bueno, a mí que me importa, ¿no? Pero, sí, es una cosa que a mí Eh, la encuentro tan, 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 tan importante Eh, tener la riqueza en, en la vida De poder leer Eh, los que leéis tantos libros Y los que ya sabéis lo que, lo que es Eh, leer cada día Tener esa costumbre No sabéis lo afortunados que sois Y los que no leéis Los que no soláis Los que, los que no acostumbréis a leer Eh, deciros que Hay muchos mundos Que descubrir Y, y es Algo que os va a aportar Tanto, tanto, tanto Es que, no sé Hay personas que dicen Yo prefiero ver la tele Yo, pero No, no, o sea Intentar leer Y, bueno, si no os gusta, no os gusta Todo el mundo tiene sus gustos Pero Ha sido el libro, eh O sea, no me sale Pero, ¿ves? Esto lo ha hecho el libro La he tenido frustrada Esa, esa afición Durante cuatro años Que Es que lo pienso en frío Y digo, no sé cómo he podido estar cuatro años Sin leerme un puto libro, tío No sé Eh, animo a toda la gente A que, a que se ponga a leer Y, y que empecéis con libros Que, que os guste la temática O, o tal Y cuando empecéis a entrar en ese libro Ya irá todo Rodado Se, se Se descubre a muchos personajes Increíbles En muchos libros Muchas veces te sientes Súper identificado Con, con el protagonista O te sientes súper identificado Con, con la trama O, o descubres cosas Súper guapas, tío Que, que La manera de narrarlo también Te, sí que hay libros Que a veces Pues la manera de narrar No es la idónea Para, para seguir el libro, ¿no? Pero Como por ejemplo Eh, el Señor de los Anillos Es un libro muy famoso Muy leído Lo hemos leído Muchísimas personas Pero Es un libro Muy difícil de leer Porque Eh, la manera de De narrarlo Es como de De castellano antiguo Y voy a decir ahora Es, es una Es un habla Diferente Y entonces ya Pues al ser diferente Ya te chocas más No entiendes Eh, del todo Lo que te quieren decir Y tal Pero Eh Me he cambiado El El tono del WhatsApp Pues eso, ¿no? Que, que La manera de narrar un libro También es muy importante Para poder seguir la trama Y, y que te den más ganas de leer Y que, bueno Que tú mismo puedas Seguir Ese camino, ¿no? Eh, os animo a todos A leer libros Porque es súper sano Es súper ¿Cómo puedo deciros? Es que No sé Yo creo que Me lo veis Que estoy súper contenta De haberme leído Eh, un libro entero Para mí es una proveza Súper grande Súper, súper importante Y Sobre todo porque es que Yo no entendía Tampoco digo Vale, pues No, no me puedo leer libros Pero Pero con tanto que he leído yo Y todo Pues ya tendrías que tener Pues como un aprendizaje, ¿no? Pero bueno, en fin El programa Hay el programa El problema era Eh, la La falta de concentración Los recuerdos Y la Y Y ese apoyo que me faltaba Que todavía me falta Pero, en fin Que hay que ser fuerte Y hay que mirar hacia adelante Y Y que Hay muchos caminos por escoger Y Y yo quiero escoger El camino Que Que me lleve a A A A luchar Siempre Siempre voy a luchar Y siempre Voy a A ser O a intentar ser fuerte Y Y Y Y para eso Hay que echar mucha lágrima Y todo Pero Pero bueno Yo creo que La La ilusión Siempre es lo que te hace Levantarte Por las mañanas Y Y bueno Como te digo Hay nada Todavía no Y bueno Que Mi 15 de abril Ahora será mi aniversario De leer un libro Y Y que Que si No sé Recomendarme libros Si queréis No me los voy a leer Todos ahora de golpe ¿Vale? Pero Pero Después de De Esta saga Pues me quiero ir leyendo Más libros y tal Y si hay algún libro Que a vosotros Pues os haya fascinado Me lo podéis decir Por aquí Por comentarios Felicitarme por favor Porque estoy súper contenta Y Y nada más Que espero que os haya gustado El vídeo Me podéis Me podéis redes sociales Seguir por ellas En fin Que me podéis seguir Por mis redes sociales Que son Twitter, Facebook E Instagram Que si os ha gustado El vídeo Me pongáis Un like Porque Ese dedito arriba Es Es un like A luchar Y a seguir adelante En esta vida de mierda Y nada más Que un beso a todos Que cuidéis mucho A vuestros animales Y nos vemos En el próximo vídeo Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!